Cristóbal el Genovés Supo que la economía de su pueblo estaba mal E ideó un plan en la orilla desde su país, Portugal Sé que tenemos problemas para llegar a las Indias La ruta es muy peligrosa, pronto faltará la comida Les pido entonces me escuchen, porque les traigo una idea Las cosas pueden cambiar, probando una ruta nueva ¿De dónde salió este loco? vací el abismo profundo Por acá, repito amigos, daremos la vuelta al mundo Iremos por otro lado, quiero decirles de nuevo Ahora les voy a explicar, para eso es que traigo un huevo Nadie lo quiso escuchar y España fue por ayuda La reina Isabel confió, el rey tenía sus dudas Así le dieron tres barcos, para entonces carabelas Santa María la pinta y la niña alzaron velas La flota a la mar zarpó, partió del puerto de Palos Aquella tripulación tenía hombres buenos y malos Algunos eran marinos, pero también ayudaban Presos y delincuentes, por si el barco naufragaba Y para un 12 de octubre de 1492 Gritaron tierra a la vista, y entonces todo cambió Cristóbal Colón halló, hundí este paraíso Llevando la solución a Europa que tanto quiso No quería colonizar, jamás esto fue su sueño Sabía que a estas tierras las habitaban sus dueños Una civilización, nativos de alma muy noble Que por sobrarle riquezas, vivían como los pobres Y América la llamaron, no sé a quién se le ocurrió A esta bendita tierra deberían llamarla Colón Deberían llamarla Colón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!